Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben, like, suscripción, campanita, todo eso que ayuda ustedes saben un montón y empecemos hablando un poquito del caso Ben Simmons cuenta Adrián Knareski que Daryl Morey ha llamado prácticamente a todo el mundo eso era algo que ya sabíamos, ha llamado alrededor de toda la liga preguntando por estrellas, que es lo que básicamente quiere Morey para el equipo de Filadelfia a cambio de Ben Simmons una estrella y obviamente ustedes saben que la mayoría de equipos les han cortado directamente les han dicho que no, que ni loco y bueno, alguna conversación habrán entablado pero muy lejos de lo que pretende el equipo de Filadelfia pero comenta Wojnarowski también que un equipo al que no han llamado todavía y podríamos tener novedades medio pronto es el equipo de Brooklyn Nets veremos qué sucede con esta cuestión, ustedes recordarán que Kyrie Irving obviamente no puede jugar dentro de la ciudad de Nueva York para el equipo de Brooklyn pero si estuviera en el equipo de Filadelfia podría jugar sin ningún problema por allí así que veremos qué pasa con esta situación, qué pasa con esta cuestión pero bueno, hay que estar atentos a estas noticias de última hora aunque el equipo de Filadelfia parece que va tratando poquito a poquito de solucionar la cuestión con Ben Simmons y que Ben Simmons eventualmente va a volver a jugar podría ser algo a tener en cuenta Doc Rivers dice que bueno, fue un día productivo porque ellos se reunieron con Ben Simmons y bueno, la noche digamos, comentó Doc Rivers eso ustedes, les voy a dejar el video por ahí arriba de lo de ayer lo que comenté de ayer de Ben Simmons también que se reunieron con el equipo, estuvieron ahí charlando a ver qué querían ambas partes, etcétera, etcétera y a partir de esto, como les digo, Doc Rivers dice que fue un día productivo que bueno, que Ben Simmons dice que quiere estar con el equipo que va a tratar de volver, digamos que no hay todavía una fecha para el regreso de Simmons pero que están entablando ya conversaciones cosa que hace algunas semanas parecía improbable y respecto a esto también el mismo Joel Embiid comentó en la cancha, fíjense ustedes o sea, está por aquí el video Joel Embiid le habló a la gente de de Filadelfia y lo que les dijo básicamente fue que un montón de cosas han pasado en los últimos meses y les pido que continúen queriendo o soportando o llámenlo como quieren o dándole apoyo a nuestro compañero Ben Simmons porque él todavía es nuestro hermano palabras muy claras de Embiid respecto a la situación y respecto a la gente mismo de Filadelfia gente que suele abuchearlo a Ben Simmons o que realmente están muy hartos de él pero bueno Embiid les pide que sigan apoyando a Ben Simmons en particular y al equipo en general por supuestísimo veremos cómo reacciona la gente a partir de esto y qué pasa con esta cuestión será interesante la verdad si Ben Simmons vuelve al equipo algún día cómo reaccionan los fans va a ser muy interesante de ver pero bueno medio que se va reencontrando la situación y sigue la novela por ahora sigue la novela Charles Charaña nos comenta que Gerard Green ex jugador ustedes recordarán no ha encontrado equipo en estos últimos años dice que se ha retirado y se va a sumar al cuerpo técnico o al cuerpo de desarrollo si se quiere del equipo de Houston Rockets la verdad es que bueno realmente es un ex jugador que le puede brindar algunas cositas desde su conocimiento desde su jerarquía digamos fue un buen jugador de rol en su momento Gerard Green en línea general le dio provecho al equipo de Houston así que bueno puede sumar ahí en ese sentido Steph Curry la verdad es que ustedes saben que es uno de los mejores tiradores de NBA y probablemente el mejor tirador de la historia siendo dejándolo sencillo y sin meternos en demasiada discusión pero probablemente Curry podamos decir que es el mejor tirador de la historia dice Payne el entrenador personal de Steph Curry me voló la cabeza esto realmente dice meter los tiros en las prácticas ya no es suficiente para él así que decidimos ser más precisos usamos tecnología que mide la trayectoria del balón y si no entra exactamente en el medio del aro contamos el tiro como fallado me parece demencial y normal que Curry tire cada vez mejor porque la verdad que con este entrenamiento tan exhaustivo la verdad que da como para como para muchas cosas fíjense lo que dice además dice la principal función de esto es que al trasladar el tiro de situación de práctica a partidos reales el margen de error sea mayor si el tiro de Steph sale un poco desviado sigue teniendo chances de que la pelota entre ya que su tiro habitual tiene una trayectoria perfecta la verdad es que es impresionante esto que nos cuenta el entrenador de Steph Curry porque realmente o sea es demencial uno ya ve que que Steph Curry es un tirador realmente increíble y él quiere seguir mejorando cosa que hay que destacar también ese hambre digamos de victoria de seguir evolucionando de ser cada vez mejor la verdad que es para sacarse el sombrero constantemente con este tipo de jugadores que realmente o sea nos dan show día tras día y además quieren seguir aún mejorando después de todo así que bueno la verdad que sé que no es una noticia en sí pero me gustaba para destacarla porque la verdad que lo leí y me voló un poco la cabeza sinceramente Indiana Pacers la verdad que empezaron la temporada mal en resultados pero en el juego no estuvo tan mal fíjense ustedes los Indiana Pacers son el segundo equipo de la historia de la NBA en perder por un punto sus dos primeros partidos de temporada cosa que no se daba desde el año 55 donde los resultados eran mucho más bajitos digamos y era más probable esto también la verdad es que es insólito lo que le ha pasado a los Pacers pobre lamentablemente no han tenido suerte en los últimos en los últimos compases de cada uno de sus partidos y la verdad es que terminan llevándose dos derrotas cuando podrían tranquilamente estar dos a cero o al menos uno a uno como la verdad como para estar un poquito más parejo pero la verdad es que arrancan de manera bastante bastante preocupante en materia de resultados porque la conferencia la verdad es que está muy fuerte hay que decirlo todo y a partir de esto pueden llegar a tener algún problemita por allí para entrar al playoff al fin y al cabo son dos derrotas que cuentan como derrota por más que sean ambas por un punto y al final de la temporada les puede llegar a pasar factura esta situación una pena realmente comentar también Tyler Hero dice que en los primeros dos años no jugué con ningún base de verdad uno que puedo organizar y poner a todos en su lugar es por eso que me encanta jugar con Kyle Lowry dice Tyler Hero como dice acá el amigo Clutch Time la verdad es que Dragic no sé qué debe estar pensando si vio esta esta cuestión que acaba de decir Tyler Hero no sé qué piensa Dragic al respecto Dragic es un base interesante no es Lowry por caso pero es un buen base es un base correcto y un muy buen armador Goran Dragic me parece medio insólita la declaración de Hero la verdad pero bueno la realidad es que si se lo ve a Hero mucho más compenetrado con el equipo mucho más involucrado también la verdad es que está funcionando muy bien el equipo de Miami funciona de maravilla también y Hero ha tenido unos partidos últimamente espectaculares así que son buenas noticias esas para el equipo de Miami pero también muy curiosa la verdad la declaración del pobre Tyler que bueno lo mató un poquito a Goran Dragic que ya no está en el equipo hablar de Kyle Irving también se comenta lo comenta también el propio Drango Znarowski y haré algunas otras informaciones al respecto por allí también los Nets han estado recibiendo llamadas por Kyrie Irving no se ve un traspaso inminente todavía hay que mantener la calma digamos no es un traspaso que se vaya a dar los próximos días ni nada por el estilo pero los Nets han estado recibiendo como les decía llamadas no han estado llamando ellos eso es importante destacarlo no es que ellos lo han puesto en el mercado eso está claro y hay que hay que decirlo también para que nadie se confunda pero sí que la información es que otras franquicias han llamado para preguntar la situación de Kyrie Irving y para proponer determinadas cuestiones por ahora como les digo no se ha dado nada el equipo de Nets todavía creo yo que no está pensando en traspasarlo todavía están ahí como viendo la situación a ver cómo va la cosa pasarán algunas semanas más a ver si Kyrie Irving cambia de parecer respecto a la vacunación se pone un poco más compenetrado para con el equipo digamos y a partir de eso verán pero es interesante que realmente ellos ya han estado recibiendo y es interesante saber también que hay interés de las otras franquicias por Kyrie Irving tiene sentido la verdad Kyrie Irving es un muy buen jugador realmente no te van a dar una estrella probablemente a esta altura por Kyrie Irving pero a ver teniendo a Harden teniendo a Kevin Durant obviamente al nivel que está y teniendo después un buen equipo de reparto si se quiere con jugadores como Aldridge como Griffin como Patty Mears etcétera etcétera a ver si te dan un par de jugadores buenos buenos de rol por Kyrie Irving yo creo que es ganancia para el equipo de Nets también lo que les digo siempre es que bueno habrá que ver qué piensa Kevin Durant al respecto porque es muy amigo de Kyrie y a partir de esto por supuesto que su opinión inclina la balanza para un lado o para el otro pero realmente el hecho de que estén recibiendo llamadas implica que hay un cierto interés igualmente en Kyrie Irving más allá de todos los problemas y bueno veremos qué pasa con esta situación al fin y al cabo si finalmente Kyrie Irving se vacuna y vuelve o si finalmente el equipo de Nets lo termina traspasando yo creo que es una o la otra no creo que haya punto medio no creo que haya opción de que Irving se quede y Brooklyn no haga nada eso sí que no lo veo o se vacuna o lo traspasan yo creo que va a ir por ahí la situación si tuviera que apostar pero bueno veremos qué pasa al fin y al cabo con esta cuestión también y para finalizar los partidos de la jornada la verdad que hay algunos partidos bastante bastante lindos o sea la noche de hoy comenzamos con el equipo de Atlanta ante unos Cleveland Cavaliers que han hecho buenos partidos pero todavía no han conocido la victoria mientras que Atlanta pasó completamente por encima a los Dallas Mavericks en su partido del jueves así que en este caso yo creo que Atlanta tiene todas las de ganar en este aspecto me da la sensación partidazo creo yo es el de Miami contra Pacers porque ya les comentaba que Miami está 0-2 sin probablemente sin merecerlo si se llega a poner 0-3 la verdad es que es arrancar muy mal para el equipo de Pacers encima contra todos rivales directos de conferencia la verdad es que no estaría nada pero que nada bien para el equipo de Indiana pero yo igualmente creo que Miami lo vi tan bien que me costaría creer que Miami no le gane igualmente a Indiana además Indiana deben estar recansados porque el partido de ayer realmente fue muy agotador para ellos se definieron tiempo extra jugando los titulares muchísimos minutos Miami lo pasó por arriba a Milwaukee el pasado jueves además hace dos días ya de eso y encima los titulares no jugaron tanto porque les dio como para rotar bastante también así que me parece que Miami tiene todas las de ganar otro equipo que arrancó muy mal la temporada justamente contra el equipo de Atlanta como les decía anteriormente es el equipo de Dallas y justamente Toronto sí que arrancó bien Toronto lo pasó por arriba en el día de ayer a Boston Celtics y a partir de esto la verdad es que se ve un partido bastante lindo Dallas tiene que ganar va a tener que empezar a ganar eventualmente porque le va a pasar parecido a Pacers sino la conferencia oeste es muy difícil está muy competitiva como siempre como toda la historia ha sido así o al menos la historia reciente de los últimos veintipico de años siempre la conferencia oeste es dificilísima y si Dallas no encuentra su juego y empieza a ganar se le puede también complicar un poquito la verdad es que en este aspecto me cuesta mucho decidir aquí creo que Dallas es un pelín superior quizás a Toronto pero muy poquito pero la verdad es que no le tengo nada de confianza a Dallas para esta temporada yo al menos pero bueno veremos cómo les va pero la verdad es que va a ser un muy lindo partido Detroit contra Chicago la verdad es que Chicago por supuesto que es un poco más creo yo que Detroit así que Chicago yo creo que se va a llevar la victoria el equipo de Pelicans contra Minnesota me gustó mucho Minnesota en el primer partido no me ha gustado nada Pelicans así que vamos también con Minnesota saben que es un equipo que a mí me gusta bastante ver el equipo de los Timberwolves también Bucks contra Spurs la verdad es que el San Antonio ha arrancado bastante bien la temporada también la verdad es que ha dejado buenas sensaciones en general igualmente voy a ir con el equipo de Bucks porque bueno son el equipo son el actual campeón y son en materia de jerarquía tienen mucho más pero San Antonio no me sorprendería que den el Batacazo igualmente los he visto bastante bastante bien Phoenix contra el equipo de Portland Trail Blazers vamos con Phoenix también en este caso los Portland Trail Blazers no me han gustado para nada lo que vi tanto en la pretemporada como en el primer partido en el partido debut del equipo de de Blazers así que creo que Phoenix es mucho más es un equipo mucho más armado y mucho más que sabe a lo que juega digamos y que ejecuta su plan a la perfección en el equipo de Phoenix la verdad es que Portland no juega a nada o sea es un equipo que realmente deja mucho que desear y para finalizar la jornada muy lindo partido Jay Morant de un lado Paul Short del otro Grizzlies contra Clippers la verdad es que le voy a dar a Clippers el favoritismo me gustó mucho Clippers contra el equipo de Warriors la verdad que lo hicieron muy bien tampoco me sorprendería que gane Memphis porque Memphis tiene un equipazo para mi gusto es un muy buen equipo a decir verdad es un equipo que me encanta ver jugar realmente pero bueno veremos cómo les va es un muy divertido partido me da la sensación como para ver quizás el mejor partido de la jornada en este sentido al menos así que bueno hasta aquí el video de noticias y cuestiones del día de hoy si les gustó obviamente se agradece like, suscripción, campanita todo eso que ustedes saben que ayuda de verdad un montonazo muchísimas gracias también a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima muchísimas chau chau